Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador Chavales tío, y hoy toca salir desde otra zona, eh Fijaros, vamos a continuar en la autovía Pero desde la playa y el primer cruce Vamos a ver, ¿por qué? Pues ni idea, tío, como siempre estamos buscando la autovía Digo, vamos a ver, en los cruces ya sabemos Sabes que se son activos los fotofumerios, con que tendremos suerte Porque ya salimos las 5 veces desde la playa, masificado Y desde aquí nunca ha salido, eh Ahora, no tengo ni idea, no tengo ni idea Si desde aquí sale mucha gente o no No lo sé, tío, no lo sé Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver si tenemos Porque vaya, vaya dos días que llevo, eh Vaya dos días que llevo, tío Ahora os voy explicando Oye, pues aquí Aquí un fotofumiro con un nivel 5 Muy bueno, eh Muy bueno, tío Muy bueno, y espérate que viene uno por allí Pero también he visto otro fotofumiro a la derecha O sea que Que voy a ver el fotofumiro ese por si las moscas Por si las moscas, tío Y luego volvemos otra vez a la utopia Porque no me ha interesado No me ha interesado retarlo Va, chaval Que ahí va a ser mucha suerte, ¿no? Pero es que había que intentarlo Había que intentarlo Va, ese se pira Ese se pira Bueno, gente, pues Esta base ha sido la primera salida desde aquí Y bueno Sí, había uno ahí cerca Pero vamos Que hemos salido con un nivel 5 De momento De momento no está mal, eh De momento De momento Vamos a ver Las otras veces A ver qué es lo que pasa Y peña No subí eliminador el otro día Porque ya visteis el vídeo, ¿no? Ya visteis el vídeo Que la cam hizo clon La cam dijo clon O sea que es la hostia Es que me pasa de todo, tronco Es que me pasa de todo Pero subí ese vídeo Más que nada, ¿sabes? Para que viese cómo se repara, tío Y ha quedado Pues bueno Lo estáis viendo, tío Ha quedado Chapo O sea que Vamos a ver si este vídeo Me da tiempo a subirlo hoy, tío Y si no, pues Pues para mañana Y no se me olvida Y no se me olvida Que tengo que batir mi récord, eh Ya sabéis La sexta victoria consecutiva, tío Consecutiva Que me haría desde luego Machová, chaval Fíjate la tontería Y por qué es una tontería, tío Pero bueno Ya que tengo igualado Mi récord de cinco victorias consecutivas, tío Pues me gustaría Me gustaría acabar hoy el vídeo diciendo He batido mi propio récord, tío Ya mañana, Dios irá Sí, sí Mañana no lo sé, tío Pero de momento De momento Y sí A ver si puede ser así Bueno Pues hemos llegado ya A la otra punta, tío De la arena, macho O sea que Mucho ojito Mucho ojito Con la reducción ahora Y mucho ojito Para el duelo final, tío Bueno Espérate 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 Que todavía queda Que todavía queda Para que se encoja Vamos a ver Por aquí Por aquí no hay botafumeiros, tío Bueno Nosotros en nuestra línea Con la suerte que nos caracteriza Los botafumeiros Oh Mucho ojito Mucho ojito Mucho ojito Mucho ojito Que no nos reten Vámonos 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 No sé ni qué coche era Es que ni me he fijado, tío Ni me he fijado Ni me he fijado, tío Hostia, macho Pero vamos a coger velocidad Tío, que te cagas Porque me parece Que se va cargado, eh No sé por qué me da Me parece que este va cargado Venga, vamos a desviarnos ya Y a ver si con un poquito de suerte Ya nos vamos haciendo Con un nivel 6 De momento vamos primeros, eh Pero el desvío que he cogido Uf Uf Macho, no me hagas extraños, tío No me hagas extraños Hoy tengo que ganar, macho Hoy sí Uf Vamos, no me lo puedo creer, tío Y encima voy a ser casquilla, macho Venga, corre, 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 corre Seguimos primeros, eh Seguimos primeros, tío Corre, 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 corre Hostia, macho ¿Se han nucao o no se han nucao, tío? No veo No veo Hostia, macho Me lo maté No, mal colega, macho No se han pasado puta Se con el arma La con los cojones Joder El X No sé qué Te has quedado doblado, tío Te has quedado doblado Jejeje Joder El Ariel Macho El Ariel Ya me podían haber dado tronco El Penta Uf 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 Ese va a ir a por el otro botafumiro Es un nivel 2, eh Lo que ha cogido Pues si tú vas a por ese Vámonos Vámonos Anda Vámonos Calamaidad Y si tenemos suerte Nos hacemos con un nivel 7 Lo que pasa es que Mucho ojito con ese Golf, eh Uf Ese Golf es tipo RS6, tío O sea que una vez que coja la velocidad máxima La hemos cagado O sea que Que vamos a darnos vida por aquí, tío Espero que se nuque Vamos a ver Uf Ya me estoy Ya me estoy haciendo el lío yo solo, tío Lo que pasa es que quería salir de esta zona Venga, Pedro Los los justos, tío Pedro Los los justos No, 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 no No me la líes, cabrón Uf Macho Es que estos coches, tío Te la lían Y a ver que nivel 7 me dan, tío Eso va a ser otra Uf Venga, con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado este salto Este salto Con cuidadito What, chaval Perfecto Perfecto, tío O sea, el saltaco Perfecto, tronco Nivel A con 7 Uy Tu nibrasco Tu nibrasco te ha quedado doblado Que te lo tengo que decir Hostia, es el Ferrari, tío Pues aquí no interesa el Ferrari, eh Aquí no interesa el Ferrari, macho Vamos a intentar salir, macho Vamos a ver ¿Dónde está la autovía, tío? Uf Hostia, pero es que si Si me encuentro un mini ¿No lo veis así? Si me encuentro un mini, tío Pues es que es para retarlo, macho Uf Vamos a ver, macho Vamos a ver si tenemos suerte, tío Este coche Ya de por sí Es chungo De llevar con que imaginaros por aquí, tío Os lo digo así de claro, eh Por aquí complicado, no Lo siguiente Joder, macho Lo estamos pasando con los retos, eh, tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que me plato con un nivel 8, eh Así con la tontería Por nivel 8 Chaval Chaval Bueno, tío Ahí hay uno, tío Ahí hay uno Ahí hay uno No ha podido ser Ven aquí, anda Ven aquí, tío No sé qué es lo que es, eh No tengo ni idea Venga, 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 venga Vamos a coger el máximo Mucho ojito Que es un Maserati Levante el nivel 5, eh Y esto es una mierda de coche Que te cagas Pero que te cagas, eh Es tres velocidades Y lo quedé de sí, tío O sea, esto es... Madre mía, macho Pues estoy cagado, eh Te lo digo así de claro, macho Estoy cagado, tío Estoy cagado, macho Yo con este coche estoy cagado Uff, no, 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 no Qué raro se hace, tío Qué raro se hace, macho No me gusta un pelo, eh No me gusta un pelo, gente Venga, venga Venga, venga Que me hago con un nivel 9 y ya Ya va, tío Estamos que nos salimos, colega Quedo doblado Casas Casas Alguien, a otro chaete, tío Joder, macho Madre mía, hostia Pero no me des ahora la gran Cherokee, tío Cabrones Cabrones Me estáis dando todo lo malo Pa' que pierda, tío No me jodas No me jodas, tío Yo no quiero esto, profundo Yo no quiero esto, tío No quiero esto No lo quiero, macho No lo quiero No lo quiero O sea, es que no lo quiero para nada, tío No lo quiero, macho Vamos a ver ¿Dónde hay gente, tío? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Macho, no lo quiero ¿Dónde hay gente? No lo quiero, tío No lo quiero Y por ahí paso No voy a ser que tengamos que subir No Vamos a ver Allí hay uno perdido, tío Vamos a coger el máximo de velocidad posible Joder, macho No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte, colega Macho, no quiero este coche Ni en pintura, tío Pero ni en pintura, eh Guau, chaval Tío, te has escapado de la quema, colega Te has escapado de la quema, tío Vámonos Vámonos que salga todo bien, tío Pero es que este coche es una mierda Este coche es una mierda No lo quiero, tío Venga, todos a por un nivel 10 Corre, corre, corre Corre Por los pelos, tronco Me hago y todo, tío Por los pelos, tío O sea Tinc, tinc Te ha quedado dobladín Te ha quedado dobladín Vale, el centenario, tío El centenario, gente Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Que la cosa se empieza ya A poner un poquito interesante Cuál chaval, tío Macho, tengo que ganar, eh Gente, tengo que ganar Buf Buf Última reducción Vale Última reducción Pillo todavía Vale Vale, 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 vale Vámonos por aquí, tío Buah, chaval Buah, chaval Ya estoy tenso, eh Es la última reducción, ¿no? Yo creo que sí No, 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 no No quiero reto Con este coche me voy a ir al duelo final, tío Así de claro Con este coche me voy al duelo final Vamos a ver, autovía, tío Autovía Este coche es para autovía No quiero tontas No quiero absolutamente nada, tío Vale La reina se está encogiendo Vale Ya estoy posicionado Ya estoy posicionado Venga Que se reduzca ya, tío Que se reduzca ya, por Dios Gente, macho Al duelo final Si no le habéis dado like al vídeo Dárselo ahora, tío Uf, macho Que estoy tenso, no Tenso no estoy Lo siguiente, tío Bueno, hay un funco Hay un funco, eh Hay un funco Mucho ojito Mucho ojito Que hay un funco Ya me he mosqueado, tronco Pero yo pienso que este coche por aquí ¿No? Yo pienso que este coche por aquí, tío Es mejor No lo sé, tío El enfrentamiento final No lo sé El enfrentamiento final comienza en 30 segundos No lo sé, gente No lo sé No lo sé, tío Buah, chaval Yo voy a tirar todo Mira, hijo de macho Se me saltan hasta los ojos El enfrentamiento final comienza en 3, 2, 1 Vamos Hay un funco El funco El funco El funco de los cojones, tío Macho Vamos a ver si Si se estrella, tío Vamos a ver si se estrella Pero va a ser que no, eh Pero va a ser que no, macho No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, macho No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, macho Estrellate Estrellate, tío Ese coche en las curvas Vamos a ver Estrellate, tío Estrellate 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 Vale Vale, pasadote que le he dado Pasadote que le he dado Pero mucho ojo, eh Mucho ojo que nos tenemos que desviar ahora Mucho ojo que nos tenemos que desviar ahora No, por tu padre Por tu padre Por tu padre Dios mío, tío Dios mío Dios mío Ni funco Ni funca Ni funco Ni funca He batido mi récord personal Soy el eliminador O sea, chavales, tío Como me quedo dobladito Dobladito Pero me he quedado así, tío Gente, qué ilusión me ha hecho, tío Qué ilusión me ha hecho Seis victorias consecutivas Ganadas, tío O sea, ni problemas de freno Ni problemas de Wesca Ni la hostia, tío Vuelvo a ser el rey Hoy, de momento Mañana Mañana no lo sé Coche, gente La pasada que le he dado a ese funco Se ha quedado doblado, tío Se ha quedado doblado Coche, peña Tío Hasta el siguiente vídeo Chao